¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Jorge Javier Vázquez y con las audiencias. Bueno, el motivo por el cual el jueves no van a emitir y cancelan la emisión, evidentemente es porque es festivo y ya sabéis que el programa Fiesta, que además no se quebraron mucho el coco para ponerle el nombre, lo emiten los días que son festivos, digámoslo así, ¿no? Es verdad que el sábado no es festivo, pero bueno, el sábado es un día que, aunque es laborable, no se suele trabajar por la mayoría. Enrique, pues yo soy de la gasolinera y trabajo el sábado. Vale, señor, señora, no va por usted. Bueno, vamos con la última hora sobre Jorge Javier Vázquez y sobre las audiencias. Bueno, lo dicho, ¿no? Se están haciendo eco los medios de que, bueno, la razón por la que Telecinco suprime el diario de Jorge esta semana en plena crisis de audiencia, ¿no? Y estábamos un poco con la hora de atiesa porque es que estamos esperando el fin del diario de Jorge. La verdad, las cosas como son. Estamos esperando el fin del diario de Jorge. Vamos a ver las audiencias para que veáis que esto está la cosa bastante chunga, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco la última hora sobre, como decía, de cómo va el diario de Jorge. Yo, en mi opinión, creo que esto no va a ser como cuento chino. Es decir, por muy mal que vaya, hombre, a no ser que sea catastrófico, aún más catastrófico. Es malo, pero podía ser peor. Me explico. Está bastante chungo, pero podía ser peor. Bueno, pese a que ya ha acabado los Juegos Olímpicos, que era lo que estábamos hablando, bueno, que él estaba poniendo de excusa en el blog de lectura de que tiene los Juegos Olímpicos, de que si Alcaraz, que si no sé cuánto... Bueno, pero es que ya estamos hablando de que ya la moderna va muy por encima tuya. O sea, entonces, ya no con una cuestión de los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, así este lunes, el espacio de Jorge Javier Vázquez, vamos a ver las de ayer, martes, ¿vale? Pero el lunes, fijaros que este artículo de ayer, consiguió un 7,7 y 662.000. Vamos a ver cuánto ha hecho hoy. Espectadores quedando incluso empatados con el resto de la moderna televisión española, que anotó también un 7,7, es lo que os digo. La moderna, que tampoco es que fuera algo potentísimo, pues bueno, incluso ya le está alcanzando. Es que es lo que os digo. Bueno, con estos datos del diario Jorge Javier Vázquez que se encuentran en la alerta roja, pues no solo no han incrementado los datos que cosechaba así en la vida, sino que los ha empeorado. Que ya era difícil empeorar así en la vida, o sea, era bastante complicado. Primero porque Jorge Javier se supone que, según una cabeza pensante, se creía que porque él presentara un programa ya de por sí en un horario que, bueno, a Telecinco siempre se le ha dado realmente mal, esa primera franja de la tarde siempre se le ha dado realmente mal. Y no sé por qué pensaban que de repente iba a salvar un poco o poco más que el barco, ¿no? Bueno, a la espera de ver cuál es su evolución, Telecinco dará descanso al diario de Jorge este jueves 15 de agosto. Por ahora solamente será ese día porque es festivo, pero es verdad que las audiencias están muy mal y estamos todos esperando que en cualquier momento den el pistoletazo de la cancelación. O sea, las cosas como son realmente, ¿no? Bueno, con lo cual a las 4 de la tarde hasta las 9, como es habitual, fiesta será cargo de lo que es el jueves, ¿vale? Bueno, dicho esto, el diario de Jorge, estamos hablando de un 7,7 el lunes, un 7,7 el lunes, 6,8 el martes, se lleva la peor parte de ese martes 13, ¿no? Que bueno, no sé si queréis comentar algo al respecto de esto, yo como no soy creyente ni del color amarillo, da mala suerte, el martes 13 da mala suerte, o sea, pues yo no me lo pasa ya del carajo, no sé, lo que hay, ¿no? Bueno, que también afecta en audiencias a otras ofertas de la tarde, bueno, vamos a ver exactamente, y ahora sí, vamos a comparar si los Juegos Olímpicos, si realmente lo de Jorge Javier puede tener visos de solución o no, porque yo realmente, yo iría pensando algo para septiembre, vamos a ver, si Juegos Olímpicos tuviera 850.000 espectadores ahora en verano, pues tú dices, hombre, hay esperanza de poder llegar como reacción en cadena, que poquito a poco ahí y llegar al milloncito, oye, pues mira, el milloncito, aunque no sea líder de la tarde, si tiene el milloncito, la verdad que está bastante bien. Ahora, si estamos hablando de 6,8, poco más de medio millón, 562.000 espectadores, ¿creéis que en septiembre, o en octubre, o en noviembre, con el paso de los meses, esto va a llegar a 800.000 espectadores como tenía así en la vida? Así en la vida, y si es que no entiendo cómo lo han quitado, que sí, que estaba más flojito ahora, 700.000 y tal, 770.000, 750.000, estaba más flojito en verano, pero que es que en invierno ha llegado algún día, bueno, 900.000, muchos días, y al millón algún día se ha escapado. Entonces, no lo entiendo, depende también de los temas y tal, de que haya más temas de cotilleo, no pasa como a nosotros, ¿no? Así que bueno, vamos a comparar un poco a la tarde, pero bueno, vamos a ver ya que estamos. El mes, que llevamos 13 días computados, ¿vale? Hoy estamos a 14, se cierra el cómputo en el día de ayer. La 1, 14,5, como veis, hace ya varios días que no analizamos las audiencias, tenía más de un 16,5, creo que era, hasta hace poco, pero claro, los Juegos Olímpicos que era, ¿quieres ver la final de no sé qué? ¿Quieres ver quién gana la medalla de no sé cuánto? Era algo excepcional, pero como estáis viendo, ya está bajando. Es verdad que como Antena 3 está teniendo una audiencia muy pobre porque no paran de darse de refrito y no se están ocurrando las cosas, las cosas como son, pues bueno, ahí la tenemos que no está alcanzando ese 12,5 que normalmente se suele tener. 12,5, 12, un mal mes 11,8, 11,9, tiene un 10,6. Ya, hombre, ya llevamos casi medio mes computados, ¿eh? Las temáticas de pago, muy por encima de Tele5, 10,3 y Tele5 8,1. Para mí bastante preocupante. Si yo fuera de Mediaset, bastante preocupante de ver que tu cadena tiene la cuarta, que ha pasado de tener la hegemonía, ¿no? El monopolio de ser la primera durante los últimos 15, 20 años haberte abocado al cuarto puesto muy cerca de las autonómicas, ¿no? Que bueno, en fin, hay autonómicas que son muy vistas, pero hay otras que no. Por eso tiene un 7,3 de media. Ya os digo, aquí Canal Sur lo peta. Bueno, si estuviéramos hablando de autonómicas, hay algunas más vistas y otras que gustan menos, las cosas como son. Bueno, vamos al prime time, el hormiguero repetido. Es lo que os digo. El hormiguero, tú normalmente tienes 2 millones de espectadores, pero tú verías el hormiguero repetido. Hombre, si te quieres entretener y tal y no hay otra cosa, seguramente lo veas. Pero es que no tiene nada que ver ese casi 18, 19, 17% de cuota de pantalla al 9,5, 893.000, ¿no? Coincide con Ayatú, 8%, 754.000. Ya por lo menos no está repitiendo, es lo que os digo. Telecinco está repitiendo muchísimo menos programas que Antena 3. Ayatú lo repitieron creo que un día y ya de repente vuelven otra vez a emitir lo nuevo. Bueno, por lo menos está poniendo algo nuevo, pero fijaros que son 754.000, un 8% de cuota de pantalla. Bueno, ya Ferdeis, la 4 y tal. Pasamos a la tarde, si os parece. En la cual la tarde, pues bueno, va para Antena 3 como siempre. Sueños de Libertad, 13,2 millón, 116.000 espectadores, como estáis viendo aquí, que coincidiría mayoritariamente con el diario de Jorge, 6,8, algo más de medio millón. Es que le duplica Sueños de Libertad. Y la Moderna, que lo tenéis aquí, empate casi técnico, ¿no? Bueno, empate con 6,8% de cuota de pantalla, 557.000, que no es que vaya muy bien, pero bueno, para ser la 1, lograr empatar en la franja de Telecinco con un programa de Telecinco, porque bueno, si así en la vida tenía 700.000 espectadores, bueno, está bastante por encima de la Moderna, ¿no? Bueno, tardear, 9,6, 660.000, la verdad que tanto tardear como ya es verano, os lo estaba diciendo, no sé si os acordáis, 9,6 empate técnico, un poquito por encima de espectadores tardear, pero bueno, prácticamente lo mismo, 635.000 y 660.000, ¿vale? Con lo cual estamos viendo que no es fruto de un poco de los Juegos Olímpicos, que al final es verdad que están manteniendo los mismos malos datos de audiencia. Yo estaría bastante preocupado por los dos programas porque o se está yendo al fiasco el cotilleo, o yo sinceramente, yo no me lo explico. Estamos hablando de que tenía un millón, un millón, cien mil, es verdad que no era verano, pero es que hasta este año hemos visto audiencias de un millón, un millón, cien mil en Sonsoles. ¿De verdad? ¿Tanto daño hace el verano? De verdad, ¿tanto, tanto, tanto? Bueno, esperemos que se pueda recuperar un poquito, ¿no? Ya os digo, de tardearme me podía esperar esto, pero de ya es verano no tanto, ¿no? Bueno, en cuanto a pasapalabras, es verdad que el verano hace daño. Bueno, o sea, al final de estar casi con millón ochocientos mil, dos millones algunas veces, a millón cien mil, ojo, que está teniendo, que en el día de ayer tuvo más o menos, que es que la semana pasada creo que fue la última vez que miramos audiencia, tenía 900 mil, o sea, por debajo del millón. Aquí tiene al menos un millón cien mil. De hecho, coincide con reacción en cadena que ha tenido incluso, menos en la semana pasada cuando lo vimos por última vez, que tenía 600 mil, bueno, por lo menos aquí tiene 722 mil, que bueno, para estar en verano y coincidiendo con pasapalabra, un 10,7 no está nada mal. La verdad que hay un Garamendi, está haciendo un gran trabajo y bueno, siempre abogamos por tener canales o programas entretenidos, sanos, que entretengan, que a la misma vez te informes de cosas y ojalá no lo quiten, ¿no? Y con respecto a la 1, bueno, la promesa es lo que más destaca, 715 mil, que bueno, coincidiría con media horita, creo, de Jorge Javier Vázquez, 715 mil, 9,5, ya luego El Cazador, 5,6, otro programa de El Cazador, 6,1 y aquí La Tierra, 8,1, ¿vale? Bueno, en fin, mi gente, no sé si creéis que van a cancelar El Diario de Jorge, yo creo que al menos este mes lo echará porque ya no le queda otra y aparte por seguir probando, pero es lo que os digo, cuando un programa tiene esas audiencias, a ver, puede mejorar un 15%, un 20%, pero es que lo que necesita El Diario de Jorge no son 100.000 o 200.000 espectadores, es que necesita medio millón de espectadores más para que pueda echar raíces, entonces no lo veo, sinceramente, no lo veo. No sé si han tenido buena idea en emitirlo en agosto, un mes muy malo, no sé si lo hubieran emitido a mediados de septiembre, hubiera empezado con otro empuje, no tengo ni idea, pero lo cierto y verdad es que no tiene viso de solución, al menos a corto plazo. Y claro, los acreedores aprietan, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, por vuestros comentarios, un saludo.